Más información www.mesmerism.com Mi papá me trajo aquí en 1975. Estamos cerca de la frontera. Puedo estar a unos tres kilómetros. Poco conocía yo los pavones. Menos los tucanes, gallinas y todo eso. Aquí vine a encontrar todos esos animales. Una casita aquí su papá decían ahí y después comenzó a hacer esta casa. Que por cierto la madera la la metió por el río, que entraba por el río de San Juan. El pescado frito y la montaña, toda aquella carajada así me gustó más. Más tranquilidad no se me gustó. Bueno, yo ingresé a Fundecorre en 1998. Ahí inicié como un peón, un peón de campo. Laboro en la parte de montaje de parcelas permanentes, montaje de levantamiento de impacto, los aprovechamientos, ir realizando monitoreo biológico. Aquí eso, como es una zona tan alejada, lo que es la parte de trabajo es muy difícil. Ya que, como se puede ver, solo fincas. es demasiado duro estar aquí en esta zona. La gente que se ha ido aquí, bueno, que vendieron, se van a buscar, me dicen que a buscar mejores formas de vivir, porque ahí no hay que vivir. Y comete una vaquita, usted un queso, tú apenas alcanzas para sostenerla. Ya con la familia no hay escuela, no hay evais, no hay nada así para estar con la familia. Primero vi que era conveniente reforestar por lo que había leído, por lo que había oído, por lo que habían dicho. Tengo alrededor de como unos 20 años de conocerlo, porque él antes vendía chances. Él había reforestado antes, ya sacó la madera y volvió a reforestar. Estaba recibiendo dinero por la parte de reforestación y también estar recibiendo dinero por la parte de bolsa. Cuando ya empezamos con otro, ya había empezado con la melina, y nos fue mal, el boom de la melina, que todo el mundo se va a melina. Pero nos dimos cuenta que eso servía, porque se enferma, les da una enfermedad netria. Y después, nos dimos cuenta que Fondecor daba mejores beneficios, y nos quedaba más cerca. Entonces, ya vimos mejores beneficios y nos quedamos con Fondecor. también, que nos fue bien. Y también tengo un pago de servicios ambientales en la montaña. Papá había mareado, pero en 84, 85. Pero nosotros ahí no. Se había mantenido el bosque. Digo yo, que me benefició a mí, y... beneficiamos a un señor que estaba aquí. Yo muy contento con eso, es lo que... que del trabajo que está uno está creando una familia. Entonces, a segundos, como dicen, está dando un trabajo a segundos. Eso me gustó, y hasta tercero, porque mucha gente vino a trabajar aquí. Él nos acompaña siempre. Él nos dice, nosotros lo llamamos, Don Carlos, mañana vamos para su finca. Y él nos dice, yo los acompaño. Al sembrar, se puede ver que ya hay una mayor población de aves, de mamíferos, que ya están... están haciendo como un corredor. Uno ve que los animales vuelven, y vuelven a las aguas. Uno ve que el verano había agua otra vez. Se le realizó un monitoreo biológico. Consiste en colocar una cámara trampa. Esta va a sacar fotos a todos los animales que pasen al frente de ella. Estas cámaras utilizan la tecnología de la roja, por movimiento o por calor. El GPS es porque, primero, ingresar el punto que ya nos dan desde la oficina. Se colocan las 10 trampas en una forma de malla, y esto va a quedar eurreferenciado para cualquier persona que quiere venir y saber dónde están esas cámaras. Ahí tiene la información. Se deja ahí por 15 días. A los 15 días se quitan lo que son las tarjetas, y esta información se le transmite a un biólogo en San José para que haga los análisis estadísticos. Se han captado la danta, el puma, se ha captado ocelote, se ha captado venado. Como tres tipos de zorros, aves. El tolomuco, el caos de monte, que es una de las especies que está en peligro, y salió en esta finca. Hay 290 fincas que hay que realizarle sistema o esta tecnología. Con estas cámaras trampas usted puede decir cuál es la fragmentación de bosque o está sirviendo de conectividad con algunos otros parches de las fincas, que hay alrededor. Se ve más bonita la montaña parada. Me gustaría tener medios, ojalá nunca vender, y hacerlos a mis sobrinos, a la familia para que los conserven. Darles ese mensaje. Mi papá los que ellos tienen que vender para que se conserve. Y tratar de mejorarlo. Tratar de mejorarlo. Ya estáis. Gracias por ver el video. Ya estáis. Ya estáis. Encuentro.